No me dolió, no me hizo ni cosquillas Este adiós no me afectó, al final yo creo que no hiciste un gran favor No me dolió, hasta el momento aún me lave el corazón No se traumó, yo que pensé que moriría sin tu amor No me extrañó, no era una relación estable entre los dos Fue tu traición la mejor solución para esta situación No me dolió que me dijeras que no sentías nada por mí Porque tal vez fue más poquito lo que yo sentía por ti No me dolió tu despedida, nunca dejé de respirar Creo que te fuiste justo al tiempo, no te voy a necesitar No me dolió que me engañaras, no me hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba, porque lo digo sin rencor No me dolió No me dolió, hasta el momento aún me late el corazón No se traumó, yo que pensé que moriría sin tu amor No me extrañó, no era una relación estable entre los dos Fue tu traición la mejor solución para esta situación No me dolió que me dijeras que no sentías nada por mí Porque tal vez fue más poquito lo que yo sentía por ti No me dolió tu despedida, nunca dejé de respirar Creo que te fuiste justo al tiempo, no te voy a necesitar No me dolió que me engañaras, no me hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba, no te lo digo sin rencor No me dolió No me dolió No me dolió